Muy bien, estamos de retorno. Vamos a conversar con Mike Hemio. Yo le hacía la pregunta hace unos minutos atrás sobre los precios de la canasta familiar, el incremento en algunos productos esenciales que son de la canasta familiar. Mike, buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Es que la economía del entorno también está afectando esto? Sí, bueno, lo que pasa es que, ordenadamente, sí el Estado es más poderoso. Cuando las cosas están más desordenadas, es el Estado quien pierde. Y cuando pierde el Estado, pierde el peso. Yo creo, ¿no? Mike, entonces, ¿qué deben hacer las autoridades? ¿Qué debe hacer el propio consumidor que va semana a semana al mercado y encuentra que los precios obviamente se incrementan más que bajar de precios, no? Bueno, es una realidad complicada. Ya las familias obviamente empiezan a buscar mercados más baratos y buscar un centro donde puedan abastecerse de manera más sencilla. Ahora, lo que va a hacer es que los precios de manera más barata. Ahora, el Estado tiene que un poco de forzar la gana alimentación, ¿no? Bien. Porque el centro de la gana alimentación. ¿Hay alguna estrategia para resolver estos problemas de abastecimiento? Porque cuando tú vas al mercado, hay inclusive, algunas, las caseritas nos contestan que hay algunos alimentos que tampoco están llegando cuando tú los solicitas. Como familia, como consumidor, ¿qué debes hacer? Y si ves los precios muy elevados, tal vez denunciar, ir a la intendencia, no sé. Tú dirás, Mike. ¿Qué? No, es lo que quiero decir que va a tener un tiempo ahorita. También, aparte, no, 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 no. En el cambio, lo que quiero decir, es que muchos de los que quiero decir que muchos de los que quiero decir, ahora, necesitas migratorias, necesitas eficacia en mar, en barato ahorita, que necesitas, hay que descargar los políticos de eso, ¿no? Y así, a partir de eso. Bien, Mike, no tenemos una comunicación muy fiel, así que te voy a dar las gracias por contactarte con nosotros. Ustedes ya lo han escuchado, el analista dice, bueno, crear estrategias propias de familia para adquirir los productos a mejores precios. Te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Mike. Gracias, Mike.